afiliados tanto en CIMATOL como en ASRETOL y poder ampliar un poco el panorama en esta identificación de necesidades. Creemos que en nuestro plan hubo un capítulo muy especial en donde pudimos plantear desde estos espacios que les estoy mencionando, más lo que hace el equipo de la dirección de calidad y lo que hemos identificado en nuestra escuela de directivos docentes. Entonces realmente estamos muy satisfechos con lo que se logró a nivel de la identificación de necesidades y de la priorización de las mismas. Nosotros cada año en la primera reunión del comité hemos podido contarle al comité cómo nos fue en el año anterior a nivel de la formación docente, cuáles fueron los logros, cuál fue el costo de la ejecución, cuáles han sido las principales dificultades. En el año 2020 nosotros implementamos en el marco de la pandemia una escuela virtual que se llama Escuela Virtual de Yucatolima y creo que ese marcó un derrotero en la dirección de calidad en la formación de docentes en el sentido de que nos permitió llegar, ampliar muchísimo nuestra cobertura, primero que todo, y segundo, tener muchísimos, pero muchísimos aliados de los centros de formación del Tolima y de otros países inclusive. Pudimos en conjunto a partir del análisis de las necesidades definir las líneas de formación de nuestro plan, que también pues sentimos que nos fue muy bien con eso. Tenemos las líneas que ustedes ven ahí, la formación diferenciada para docentes y directivos, para directivos, pues nuestra formación se concentra en nuestra escuela de directivos docentes, docentes, perdón, la otra línea es la investigación educativa como un elemento importante para transformar las realidades institucionales, el fortalecimiento de las competencias de docentes y directivos, la formación socioemocional, siento que todo el ejercicio y eso lo resaltamos y es importante seguirlo teniendo en cuenta. Vemos un desencanto mineralizado con la profesión, vemos que muchos docentes no son felices, en nuestro reencuentro del año 2021 se notaba la emotividad, pero también el llanto y la desesperanza y creemos, la formación socioemocional es un componente muy importante de nuestro plan, la actualización disciplinar con contenido pedagógico y didáctico, nosotros en el banco de este plan y digamos recogiendo lo del anterior plan, contamos con 10 redes pedagógicas que hemos venido consolidando, dentro de las cuales se actualiza de manera disciplinar y pedagógica a los docentes, pues ahora que en nuestra anterior exposición de pacata activada veíamos que estamos trabajando más o menos en la misma línea esto de las redes, nosotros tenemos la red de lenguaje, matemáticas, de inglés, de educación inicial, etcétera, y la educación inclusive. Creo que digamos que nuestro, uno de los mayores resultados del comité es un documento de política de formación que se concreta en el plan de formación altamente satisfactorio para el comité y para la secretaría. Creemos que nuestro plan de formación es legítimo y pertinente en la medida en que se hizo, como les decía, un amplio ejercicio de poder identificar y priorizar las necesidades y creemos que logramos, logramos que el plan desde sus líneas estratégicas y desde sus estrategias, pues respondiera como a esas necesidades y eso lo hace muy legítimo. A mí me encanta esa palabra legítimo porque me parece que es a veces tan importante como el marco legal. Creemos que es coherente con las necesidades actuales y los nuevos escenarios que se crearon, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Hay unas necesidades nuevas, hay unas relaciones nuevas con la comunidad y con los padres de familia y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y con respecto a la viabilidad, nosotros tenemos como tres líneas de financiación del plan. Digamos que todo nuestro proceso de formación está en el marco del plan de desarrollo y eso obviamente garantiza la financiación. Digamos que todas las líneas y componentes están en el marco de los proyectos de inversión del plan de desarrollo y obviamente eso garantiza que esté financiado. Nosotros hemos podido aquí concretar muchísimos aliados estratégicos de nivel regional nacional. Nuestras universidades son súper aliadas estratégicas y el trabajo de los profesionales. Hay muchas acciones que de formación dentro de un proceso que se llama la ruta del mejoramiento que son realizadas directamente por los profesionales de la dirección. Vale, vamos cerrando, Ilvia, por favor. Sí, ya está mi última diapositiva. Creería que en esta última parte, digamos, resalto cómo, qué es lo que nos ha funcionado acá y para que el comité se fortalezca, digamos que hay varias cosas, pero yo creo que desde el comité hay un gran reconocimiento a la labor de la secretaría. Nosotros como secretaría somos proactivos, digamos que tratamos de llegar con documentos siempre, documentos serios que no dejen duda de los aportes del comité. Valoramos inmensamente, el comité sabe de lo que habla, está vinculado de manera permanente con el sector educativo, entonces las discusiones son muy serias, ¿no? Muy serias, muy pertinentes, muy propositivas y pues hay otros elementos, pero pues por cuestión de tiempo creería que dejaría, dejaría hasta ahí. Creo que tener, tener el comité fortalecido es la puerta de entrada para muchos logros en relación con el plan, en su proceso de construcción, en su proceso de ejecución y en su proceso de seguimiento. Muchísimas gracias. Perfecto, Ilvia, estupendo. Justamente, digamos, es un poco empezar a abrir esta reflexión acerca del lugar del comité territorial de formación docente. Creo que has tocado un punto realmente significativo y es que en la medida en que haya muchos actores coordinados haciendo acciones justamente coordinadas también, pues permite estructurar esos planes territorial de formación docente y un poco lo que decía Claudia, más allá del plan, pues es toda la estrategia de formación en el territorio. Entonces, esa intervención que tú haces es bastante significativa. Los vamos a invitar a, vamos a invitar a los 20 asistentes que tenemos en este momento a que vayan registrando sus preguntas en el chat a la Secretaría de Educación de Tolima para darle paso en este momento a la Secretaría de Educación de Nariño. Las preguntas las pueden ir formulando, como les comento, en el chat y las vamos retomando hacia el final, una vez tengamos ya las tres intervenciones. Y al quedar registradas, pues podemos volver sobre ellas en su momento, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo los invitamos a que registren sus preguntas en el chat a la Secretaría de Educación de Tolima y le damos paso en este momento a la Secretaría de Educación del Nariño. Vamos a tomar en cuenta, son 10 minuticos para poder hacer la intervención. Entonces, bienvenida a la Secretaría de Educación de Nariño, Julián Alberto. Muchas gracias. Permítanme presentarme, Julián Alberto Rosario Solarte. Soy profesional de apoyo a la gestión de la calidad en la Secretaría de Educación Departamental de Nariño. Entonces, voy a suspender la cámara para que la comunicación fluya con mayor facilidad y igualmente voy a compartir mi pantalla. Confirma si se está visualizando mi pantalla, por favor. Se está visualizando perfecto, Julián. Lo estamos viendo y Luis, muy bien. Gracias. En primer lugar, agradecerle al Ministerio de Educación Nacional y a los organizadores de este evento por permitirnos participar hoy y por haber seleccionado a nuestro plan territorial de formación docente como una de las prácticas de los ejercicios que se hace en nuestra Secretaría. De hecho, ya fuimos seleccionados para otro evento hace algunos meses, creo que fue en junio. Estuvimos en un evento nacional virtual como reconocimiento a nuestro plan territorial de formación de docentes como ponentes en la ruta de la política local de formación de educadores y los planes territoriales de formación docentes. Nuevamente, pues, agradecerles por volvernos a invitar este tipo de encuentros que para nosotros, pues, es muy satisfactorio y es un orgullo en representación de nuestro departamento. El Comité Territorial de Formación de Docentes es un organismo, pues, bastante importante en el sentido de que nos permite democratizar el proceso de formulación y de ejecución del plan territorial de formación de docentes en el sentido de que participan en todas las acciones que se desarrollan desde el inicio cuando se hace el estudio de necesidades de formación a los diferentes, para los diferentes docentes de los establecimientos educativos y posteriormente en la formulación y seguimiento en las líneas de ejecución del mismo plan. Pues, la creación está desde el dos mil ocho, se realizó mediante la resolución quinientos cincuenta y siete del catorce de marzo y se hizo una reforma de acuerdo a la resolución treinta y dos treinta y siete del seis de septiembre del dos mil doce. Aquí están los integrantes, pues, está el Secretario de Educación Departamental o su delegado quien lo preside. Siempre nos está acompañando la Subsecretaría de Calidad Educativa. Es importante la participación del decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Nariño. Se hace una invitación amplia a todas las universidades que tienen Facultad de Educación en el departamento, pero la que siempre nos ha acompañado en estos procesos ha sido la decanatura de Educación de la Universidad de Nariño. Igualmente, pues, como exige la normativa, la rectora de que nos acompañe en el en el en el comité es la de la normal superior de Pupiales. Es bastante valioso también la participación de el centro especialización de investigación de seis y semana. En este sentido, pues, es el sindicato del Masterio de Nariño, pues, que hace o que participa activamente en el comité territorial de formación de docentes, pues, y y nos nos hace el acompañamiento también en la priorización de necesidades en la formulación del plan y y en su adopción y seguimiento. También es valiosa la participación de de los profesionales tanto de atención a la población indígena y al profesional de atención a la población afronariñense. En este caso son dos profesionales que están vinculados a nómina de la Secretaría de Educación Nacional y que tienen los vínculos directos con estas poblaciones. Son los encargados, pues, de llevarles el mensaje a sus comunidades sobre el desarrollo de las diferentes acciones que se realizan frente a la institución del del plan territorial de formación de docentes. En asimismo, pues, están establecidas las funciones como decías desde el principio en cuanto a la identificación y análisis de prioridades de formación. Cada cuatro años se hace ese ejercicio. Cada cuatro años contamos con el plan territorial de formación de formación de docentes y se parte de una análisis de necesidades, se hace una identificación de necesidades a través de una encuesta y unas entrevistas dirigidos a diferentes actores de la educación. Por ejemplo, aplicamos una encuesta diseñada desde el Comité Territorial de Formación de Formación de docentes a los docentes de área, a los docentes de aula, a los directivos docentes, a los docentes de apoyo, a los docentes o tutores del PTA, bueno, a los docentes orientadores y son ellos los que priorizan, de acuerdo a la encuesta que se realiza en el comité, sobre las necesidades prioritarias de formación que se tienen en las comunidades. De esa manera, pues, se hace la identificación, el análisis de prioridades y nos sirve para la formación de, para la definición de las líneas de formación, pues, y la construcción del plan territorial de formación de docentes. Igualmente, pues, participa en la formulación de la propuesta de las políticas para la elaboración del plan territorial de formación de docentes, pues, que parte de la política pública establecida en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Departamental de Desarrollo. Es decir, el plan, nuestro plan, está ligado a estos dos documentos macro de gestión y de desarrollo de los territorios. Igualmente, pues, como les decía, se hace el seguimiento permanente y controla los programas de formación. En este sentido, cuando se hace la, la oferta por parte de las universidades y los centros de, de formación, de los centros de investigación, es el comité quien revisa, en principio, todos los programas y cumplen con los requerimientos y, y dan cuenta de las prioridades de formación que se identificaron en el proceso de formación del plan. Y, posteriormente, pues, a través de esa revisión y selección se aprueban los programas de formación que se ofertan en, en los cuatro años en cumplimiento del, de la ejecución del plan territorial de formación de docentes. Igualmente, pues, a través del plan, propiciamos la consolidación de alianzas interinstitucionales con entidades y organizaciones en el territorio, con las universidades, participa, por ejemplo, la Universidad SEDMA, la Universidad Mariana, que creo que está participando también en esta mesa, en este encuentro, con, con programas de formación. Estamos atentos, pues, también dentro del comité a las convocatorias que hace el, a nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de las TIC, la comunidad internacional, los, las, las ONG, como CEDRE, Chile, el Consejo Honorable, etcétera. Eh, estamos, eh, permanentemente haciéndole seguimiento, pues, a, y con el fin de que se pueda consolidar esas envianzas a través de, del, del, de la acompañamiento y asesoría del comité territorial de formación de docentes. Eh, el comité tiene un propio reglamento interno que fue reglado en el, en la resolución o mediante la resolución cincuenta y seis del quince de enero de, del dos mil trece, en el cual se establece, pues, la conformación del mismo, sus funciones, los principios que lo orientan, las competencias y las sesiones de trabajo. En ese sentido, pues, asegura que el comité esté activo permanentemente. De hecho, eh, tenemos encuentros, eh, de diálogo pedagógico porque, eh, redireccionamos el comité en ese sentido durante todo el año, cada dos meses. Y hacemos reuniones o sesiones extraordinarias cuando se presentan situaciones que, pues, que ameriten, eh, el trabajo del, o la reunión del comité territorial de formación de docentes. Eh, un ejercicio que fue bastante significativo en este año de pandemia fue la decisión que se tomó al interior del comité territorial de formación de docentes para dar viabilidad a unos procesos de formación a través de herramientas o mediaciones tecnológicas. Eh, y beneficiaron, pues, a, a docentes que no habían podido, eh, acceder a, a este tipo de formación especialmente con fines de ascensor en el escalafón, docentes que fueron nombrados, pues, con el, con el anterior estatuto de, de docentes, con el veintidós setenta y siete, creo que es, y por su lejanía, porque, eh, eh, provienen de, de zonas de difícil acceso, especialmente en la costa del departamento de Nariño, en las diferentes islas, en los esteros, y también de la cordillera del departamento, y por dificultades de transporte, y los costos también de, de transporte, y esta ya no habían podido, eh, acceder a este tipo de formación para ascensor en el escalafón. Entonces, fue valiosa, eh, este aporte que se hizo desde el comité en posibilitar, eh, unos encuentros a través de herramientas virtuales, a través de mediaciones tecnológicas, y lo, y muchos de los docentes que habían estado, pues, estancados en, en grados del escalafón bastante bajos. En el séptimo, octavo, pues, pudieron, pues, de alguna forma, eh, ascender, pues, con este tipo de, de, de encuentros. Igualmente, pues, con tales que, eh, la priorización que se hizo para este, para este cuatrenio fue bastante amplia, fueron, eh, trece líneas de formación, tienen que ver con, eh, la primera, con el fortalecimiento de las áreas fundamentales, en lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales, ciudadanas, ciencias naturales, pues, y teniendo en cuenta los, los resultados de las pruebas, es saber once, pues, que es el referente que, que la Secretaría de Educación, eh, retoma para proponer diferentes, eh, programas de formación, pues, que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa y, y den respuesta al, los resultados de, al mejoramiento de las pruebas, a ver, eh, por ejemplo, estamos terminando con la Universidad de La Salle y con la Universidad de Santo Tomás, unos encuentros que, precisamente, conllevan al fortalecimiento de esas competencias básicas en lectura, matemáticas, ciencias naturales, e incorporan en el currículo las competencias socioemocionales y las competencias ciudadanas. Igualmente, eh, se trabaja o se ha venido trabajando, se priorizó el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC. Eh, el departamento de Nariño, pues, fue, fue favorecido con el, con el tema de STEM y con dotación de, de equipos, bueno, para algunas instituciones educativas. Julián, vamos cerrando porque nos falta todavía y las mesas están ya acá. Sí, adicionalmente, 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 instalamos un proyecto con regalías para trabajar el tema de las TIC y el, y los, y los, el resto de temas que son, que son, eh, que son, eh, pues, comunes en la mayoría de los, de los planes territoriales de formación docentes, en currículos, en resignación del PI, en diseño universal de aprendizaje, en formación de áreas tipológicas, etcétera. Eso es lo que les quería contar del comité, pues siempre estamos atentos a las necesidades de las instituciones educativas y a la oferta institucional que hay para poder acceder a los diferentes programas de formación. Entonces, agradecerles su atención y estamos atentos a sus inquietudes. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, les comento, las siguientes y las secretarias, las otras dos mesas van un poquito adelantadas, pero bueno, no importa. Lo importante es que nosotros podamos aprovechar este espacio también como un momento de reflexión para entender un poco también lo que nos acontece en nuestros propios escenarios, en nuestros propios territorios. Hay varias preguntas que están anotando aquí con la participación de Álvaro. Y importante que vayan registrando, digamos, como sus preguntas, sus inquietudes alrededor de esas presentaciones, porque finalmente también esto nos permite enriquecer, digamos, las intervenciones, ¿no? Ahorita cuando ya terminemos con la siguiente intervención, que es de la Secretaría de Educación de Casanare, en torno a los procesos de identificación de necesidades de formación de docentes. Entonces, por favor, quienes tengan preguntas, escríbanlas en el chat para que no se nos pierda en este momento. Entonces, damos en este momento paso a la Secretaría de Educación de Yopal Casanare, con su intervención sobre el proceso de identificación de necesidades de formación de maestros. Entonces, bienvenidos. ¿Me están viendo allí? Sí, Nidia. ¿Dobro la pantalla? ¿La presentas? No, no. ¿Alguien? ¿Alguien? No, aún no. Ahora sí, ya estás. Ya estás. Estaban acá. No, de verdad es que estaban aquí. Ahí la tienes. Perfecto. Muchas gracias, Nidia. Muy bien. Bueno, nosotros en Casanare es un proceso que se inició desde el dos mil veinte con la reactivación del comité de formación docente. Teniendo en cuenta las funciones después del comité de formación docente, se hizo la asociación del informe de seguimiento al plan territorial y actualización docente. dentro de esa actualidad de dentro de esa información que se dio en su momento al al comité, pudimos identificar qué metas habíamos cumplido dentro del plan anterior, pero no solamente de una forma cuantitativa, sino cualitativa, porque el análisis de qué habíamos logrado y qué no, pues le permitió al comité identificar de que nosotros deberíamos de las aquellas de compromisos en el proceso de formación docente que no alcanzamos, que los tuviéramos en cuenta para el siguiente plan de formación docente. Entonces, por ejemplo, nosotros alcanzamos el 100% en lo que fue el acompañamiento en la resignificación de los componentes pedagógicos de la implementación de la jornada única, de acompañamiento de encuentro en la formación del PTA, la formación de docentes y directivos docentes en evaluación de los aprendizajes y en la, no, perdón, y retomando el 2019 también en la formación de docentes en lectura, escritura, oralidad y lenguaje y ya un 25% en lo que fue el fortalecimiento para el uso de adopción del currículo sugerido en inglés y los derechos básicos de aprendizaje de inglés de los grados sexto a novena. En esta, pues en esta parte no logramos los objetivos, alcanzamos los resultados que deseábamos en el anterior plan. Igualmente en la segunda lengua, fortalecimiento de la segunda lengua es el fortalecimiento y desarrollo de las competencias comunicativas de inglés. Bueno, y así también en una de las, de las metas que no logramos fue la realización de procesos de formación a docentes en transferencia de conocimientos a través de aplicaciones y contenidos digitales. Como verán ustedes más adelante, fue por eso que en el comité se tomó la decisión de que nosotros pudiéramos, yo, yo, bueno, como no me quiero extender como tanto, voy a dedicarme a la pregunta que es la identificación y priorización de cómo se hizo. Entonces, en ese comité que se hizo el 18 de agosto, nosotros lo que pudimos socializar es que a través de la encuesta que se hizo desde la Dirección de Calidad Educativa a las instituciones educativas, se había hecho una primera identificación y priorización de las líneas temáticas, pero fundamentadas en las necesidades de nuestros docentes, que era la evaluación formativa. En tanto, este es un proceso sobre el que se viene realizando el análisis de reflexiones anuales desde el 2009 y que se adelantaron en el año inmediatamente interrumpió el 2019. También, como estábamos en pandemia, lo que se dijo en las instituciones es que era importante la elaboración de las guías, el uso de las TICs, el manejo de las plataformas virtuales y hacer un ajuste curricular. Esa fue la primera, pues, identificación, pero además analizando los resultados que se generaron del plan de territorio de formación docente anterior. se continuaron con las priorizaciones de las necesidades de formación que no alcanzaron en el anterior plan territorial a concretarse. Entonces, por eso fue que el comité tomó la decisión que aquellas que habían estado en un nivel bajo en sus logros se pudieran retomar. Entonces, ¿cuáles fueron las del anterior que quedaron deficientes? La formación de talento humano de alto nivel de maestría en disciplinas aptas para el desarrollo del sector educativo y la región, fortalecimiento para el uso de adopción del currículo sugerido de inglés y los derechos básicos de aprendizaje de inglés de los grados sexto a once, el fortalecimiento de una segunda lengua hacia el mejoramiento y desarrollo de competencias comunicativas en inglés de docentes, realizar procesos de formación a docentes en transferencia de conocimientos a través de aplicaciones y contenidos digitales, realizar procesos de formación a docentes en producción de medios de comunicación pedagógicos, formación de docentes para la formulación, construcción, ejecución, sistematización, seguimiento y socialización de experiencias pedagógicas y educativas, formación a directivos de docentes que permitan la transformación pedagógica integral de las instituciones educativas, y junto con las necesidades de formación que indicaron los docentes en el proceso de socialización y validación de la formación que se generará en esas decisiones que adoptó el comité, se concluyó que esta reunión del comité con lo que se había decidido, lo que se había identificado, traído de lo anterior más las encuestas que se realizaron a las instituciones educativas que se enviara una circular nuevamente a las instituciones educativas que fuera leída interiorizada y reflexionada por los docentes para que ellos validaran esta información más que pudieran agregar nuevas inquietudes y nuevas necesidades para la formulación del plan territorial de formación docente. se generó un espacio de flexibilización para que los docentes nuevamente validaran estas y acuñaran nuevas que se hubieran podido quedar en el tintero y que no se hubiesen identificado en el proceso anterior. Esa fue la pues la la metodología también se trabajó pues el cronograma en la en la nueva con la nueva reactivación del comité y en definitiva con las otras nuevas necesidades de formación entonces se se incluyeron se incluyeron nuevas como son las siguientes entonces ¿cómo validamos? ¿cómo lo validamos? con las que anteriores más las nuevas de la circular que se envió y los docentes no respondieron y en esa realmente ellos nuevamente dijeron que sí que era la evaluación formativa que era la elaboración de guías el uso de las TIC el mejoramiento de las plataformas y el ajuste curricular y le dieron nuevamente le dieron valoración y validaron pues las 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 temas que nosotros ya habíamos con ellos socializado entonces estas fueron justamente las las líneas temáticas que quedaron como las necesidades pero importante es que el plan territorial de formación docente se pueda validar con la comunidad educativa en los diferentes espacios que no es solamente que las decisiones que tome el comité sobre esa sea que se orienten los recursos para la formación de los docentes teniendo en cuenta que los recursos son muy escasos en las regiones sino que realmente haya un empoderamiento y una apropiación para que los docentes desde las regiones o desde sus instituciones educativas puedan exigir que sean esas líneas temáticas de formación y no otras perfecto muchísimas gracias aporte nosotros en la metodología que utilizamos para la identificación y priorización perfecto muchísimas gracias también por tu intervención entonces vamos a abrir un momentico solamente un par de preguntas de pronto para alguien que quisiera comentar de pronto alguna conclusión alguna reflexión algún tema importante de pronto que haya llamado la atención de la secretaría de las intervenciones que se han realizado en este momento alguien puede abrir su micrófono y formular la pregunta y si no pues tomaría de pronto las preguntas de Álvaro bien entonces voy a tomar la pregunta de Álvaro es ¿cómo se integran? esta es de pronto para la secretaría de educación creo que se formuló en el marco de la intervención de la secretaría de educación de Nariño pero pues aplicaría para todos es cómo se integran los intereses de los docentes del estatuto doce setenta y ocho y veintidós setenta y siete de pronto para la secretaría de educación de Nariño que fue cuando se formuló la pregunta gracias si los programas que se ofertan en el marco de ejecución del plan territorial de formación de docentes está dirigido a los a todos independientemente si es si fueron nombrados con el decreto setenta y ocho o con el veintidós setenta y siete en ese en ese sentido los docentes del veintidós setenta y siete acceden con mayor frecuencia cuando los motiva pues el el acceso a créditos para el ascenso en el escalafón pero los programas que institucionales que son ofertados por diferentes organismos tanto nacionales como internacionales pues acuden todos los docentes independientemente si son de de un régimen u otro incluyendo los provisionales y los docentes que también se encuentran en temporalidad como son los docentes de apoyo y los docentes en educación inclusiva gracias perfecto muchísimas gracias tendríamos una segunda pregunta también cuál es la estrategia para garantizar creo que esta es una pregunta digamos importante clave pilar de pronto dentro de este ejercicio de reflexión desde la formulación de los planes y es pues cuáles son muchas veces esas estrategias que nos permiten garantizar los presupuestos que sustentan los planes territoriales de formación docente esta de pronto se la podemos formular creo que también la desarrollaron en el marco de la intervención de la secretaria de educación de Nariño a mí también me gustaría contestarla perfecto muchas gracias perfecto gracias gracias bueno desde Polima bueno yo quisiera como comentarles que nuestros planes de nuestros planes de formación docente van a van un poquito más allá del periodo orientado desde el ministerio y en ese sentido cuando llega un nuevo gobernante hay procesos ya como muy consolidados y procuramos desde los profesionales de la dirección que nuestros programas queden involucrados en el plan de desarrollo y no al contrario no esperamos como que el nuevo gobernante nos dé línea sino que nosotros le hacemos nuestros aportes y somos muy cuidadosos en que queden como metas del plan de desarrollo y de esa manera garantizamos que haya asignación de recursos en los POAI y en todo el periodo del nuevo gobernante esa es una estrategia que nos ha funcionado mucho también quisiera hacer un aporte en relación con el seguimiento y los impactos pues nosotros como tenemos que confesarles que así como evaluaciones de impacto no hemos contratado esos son temas de mayor envergadura sin embargo nosotros como secretaría tuvimos la posibilidad de apoyar a un número de 300 docentes con la realización de una maestría en educación con base en los trabajos de grado de esos estudiantes nosotros hicimos un seguimiento en sitio previa lectura y que nos hicimos en la comunidad y los que juntamos a la comunidad Enc carlos y los que nos hicimos que nos hicimos y nos hicimos en el que nos hicimos en el un medio Gracias. 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 Bueno, para todos hemos detenido ya las salas alterras. Gracias. Sí, ya estamos en la sala 1, en la sala general. Señor Carlos o señora Claudia, pueden continuar. No sé si me están viendo porque tengo ahorita un problema. Ok, aquí ya está. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias a las tres mesas. En Francisco se tuvo que ausentar. No sé si logró acompañarnos hasta este momento, pero él se tuvo que ausentar por las razones que les comentaba al inicio y es de una cita al oftalmólogo que tiene pendiente. Entonces, pues se tuvo que retirar. Le deja un saludo muy especial. Y pues como toda la disposición por parte de él como aliado del ministerio para seguir apoyando, promoviendo y definiendo y acompañando a la Secretaría de Educación en la formulación y en la etapa de implementación y evaluación de los planes territoriales de formación y a las políticas locales de formación. Entonces, pues lamentando podernos acompañar en este cierre, pero les deja un abrazo fuerte y sigue muy pendiente del trabajo que nosotros de manera articulada con él. Seguimos desarrollando en apoyo a la Secretaría de Educación. Entonces, le voy a dar la palabra en este momento a las secretarías, a los relatores de cada una de las tres mesas que nos estuvieron acompañando en el espacio en el momento anterior. No sin antes darle las gracias a la Secretaría de Educación que hicieron sus exposiciones anteriores en las respuestas que andaba a través del chat. Recordemos también que en el chat está alojado el vínculo para registrar la asistencia correspondiente y también el vínculo en el cual pueden ustedes consultar los planes territoriales de formación que han sido publicados a la fecha con autorización de la Secretaría de Educación que allí aparece. Entonces, le voy a dar primero la palabra a la Mesa 1, que estuvo moderada por Carlos Sánchez. Posteriormente a la Mesa 2, moderada por Carlos Parra. Y para finalizar, a la Mesa 3, que estuvo moderada por Diana Sandoval. Entonces, Carlos Sánchez, muchísimas gracias y te doy la palabra para que inicies con las conclusiones de la Mesa 1. Vale, muchísimas gracias, Claudia. Pues, en primer lugar, agradecer mucho a los 20 asistentes que tuvimos en la mesa número 1, digamos, acompañando a nuestras tres secretarías de Educación. No sé, quisiera preguntarle a Nidia si quisiera intervenir alrededor de las conclusiones. ¿Nidia Giraldo? Claro, con mucho gusto. Gracias. Ya. Bueno, buenos días para todos, todas. En relación con el tema que a nosotros nos convocó, que fue los comités territoriales de formación docentes, lo que se pudo apreciar en la mesa de trabajo es que, de conformidad, pues, con la Ley 115 de 94 y el artículo 111, que dispone que cada departamento debe crear su comité de capacitación docente bajo la dirección respectiva de cada secretario de Educación, se está cumpliendo con la normatividad vigente. Los comités en general están conformados por, en general, pues, por la Secretaría de Representantes de la Secretaría de Educación, por los representantes de las universidades que también tienen facultades de educación, por representantes de los sindicatos, algo muy importante que por los representantes de los centros de investigación docente, por las normales superiores, y algo nuevo, pues, es que también lo conforman los representantes de las comunidades afro y las comunidades indígenas. ¿Qué hacen los comités de formación docente? Concluir precisamente con las funciones que se les delega no solamente desde el Ministerio de la Ley, terminamos con los estugos informativos, hemos tenido esto de invitado a invierno a través de la directiva ministerial 28 o 24 de siembres del 2009 y de la ley 715 de 2001 y de la misma ley 115 de 2004. Que es poder ayudar a construir desde las reflexiones en los diferentes espacios del comité, las propuestas de formación de los docentes que sean precisamente validadas por la comunidad educativa de docentes, que se puedan allí identificar y priorizar y que sean viables en su ejecución. Eso es lo que fundamentalmente hace una primera fase de identificación y socialización del comité, posteriormente hace el tratamiento y la evaluación. Allí en estos espacios se definen criterios que permiten las mediciones que relacionan los diferentes procesos de formación. En las evaluaciones también se evalúan los actores que hacen parte de los comités que pueden ser en alianzas, que se han utilizado en los análisis de los comités, herramientas casi de investigación cuáles son las empresas para poder priorizar, identificar y priorizar las necesidades de formación docente. Dentro de las funciones de los comités, se habló mucho de las primeras fases de la socialización, de que se apoya la formulación, la revisión, la selección, la aprobación para la programación de la formación docente en los planes territoriales y la consolidación de alianzas. Pero no se notó mucho el énfasis en el cómo se hace el monitoreo, seguimiento, evaluación para obtener los resultados que nos lleven a los propósitos que se están desde la parte filosófica orientando en el plan territoriales de formación docente. En esa parte se pudo notar que hay todavía una debilidad, aunque existe reglamento interno, y los comités territoriales de formación se han apegado a los reglamentos internos para poder hacer su conformación, hacer más viable su funcionamiento, su coherencia, su pertinencia. Pero entonces sí hace falta esa parte que pronto no se han podido desarrollar desde las competencias que tiene el comité como tal. Muchas gracias, Nidia. Perfecto. Sí, justamente, digamos un poco para redondear las ideas que nos presenta Nidia como relatora de la mesa, es destacar la importancia de consolidar los comités territoriales de formación docente. No sé si podemos de pronto silenciar los micrófonos. Apagamos los micrófonos un momentito. Silenciamos los micrófonos de pronto desde el máster. Gracias. Perfecto. Entonces, simplemente para terminar un poco con la intervención de Nidia, es la importancia que tiene que reflexionemos sobre los procesos de funcionamiento, no solamente en términos normativos, que lo expuso justamente Nidia, sino ya en términos de su operación como estructura, como un buen comité territorial de formación docente, permite justamente darle muchísima viabilidad a los procesos de formulación, acompañamiento, seguimiento de estos planes territoriales de formación docente. Y destacamos, digamos, un poco en la mesa la importancia que tiene ese primer paso de consolidar de manera eficiente la identificación de necesidades de formación de maestros. Entonces, creo que son las conclusiones generales que desde la mesa que nosotros tenemos, Claudia, podemos aportar a este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a la mesa uno por compartirnos las conclusiones. Y entonces, en ese sentido, le doy, para dar continuidad al espacio, le doy la palabra a el relator, a Carlos Parra como moderador y al relator de la mesa número dos. Bueno, en la mesa número dos, el moderador fungió también como relator. Y si alguno de los participantes de la mesa dos quiere complementar lo que voy a presentar como las conclusiones, pues bienvenido. Básicamente, aquí en esta mesa se destacó cómo hay una articulación muy importante entre los planes territoriales de formación docente y la política de plan de desarrollo de dichas entidades territoriales certificadas. Y como desde allí se garantizan unos recursos importantes para la materialización de dichos planes. se destacó también esas alianzas que hay con diferentes sectores, con los actores académicos, alianzas con universidades, alianzas con fundaciones, alianzas con normales superiores, como lo destacó una de las secretarías de educación. Y en ese entorno también es muy interesante cómo esas alianzas no solamente desbordan el marco de lo académico, sino también avanzan hacia el tema de lo productivo. Enfatizando alianzas con empresas como Google, como Intel, como Microsoft, que fue el caso de lo que presentó la Secretaría de Educación de Medellín. Se hace también una, digamos, como una invitación al ministerio para reflexionar sobre la rigidez de cierta normatividad que se requiere para la implementación de una manera mucho más sólida de todo el tema de las TIC en los procesos de formación. Bueno, es importante también destacar acá que los maestros están participando de las secretarías de educación que aquí se presentaron, no solamente con pares nacionales, sino también con pares internacionales presentando sus propuestas, presentando sus trabajos y publicando las cosas interesantes que están desarrollando en el aula. Eso es a grandes rasgos lo que se ha presentado desde la mesa 2. No sé si alguien de la mesa 2 quiera complementar esta conclusión de la relatoria. No siendo así, entonces, pues, damos paso a las conclusiones de la mesa 3. Diana, te agradecería entonces iniciar con la, con la relatoria de la mesa 3. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Pues, básicamente, la mesa 3, en la temática general de la mesa 3 correspondía al impacto de los planes territoriales de formación docente. Allí participaron tres secretarías de educación, la Secretaría de Educación de Piedecuesta, de Barranquilla y de Chía. Cada una nos compartió de manera muy general, pero también con especificidades sobre las metodologías que están llevando a cabo y sobre los planes que están implementando en sus secretarías de educación. Como temas por resaltar, pues, se resalta que cada una de las secretarías tiene un programa avanzando. En el caso de la Secretaría de Educación de Barranquilla, el programa AP, que busca articular todas las áreas y que surgió, pues, a partir de la necesidad de mejorar los resultados de las pruebas SABER. Allí lo que buscan es un poco el tema de impacto en los planes territoriales de formación docente en el aula y bajo una metodología de ocho pasos que tienen para desarrollar, en donde focalizan a las instituciones educativas, asignan asesores pedagógicos, analizan las situaciones y el contexto, realizan un acompañamiento y un análisis de los resultados, conforman comunidades de aprendizaje, diseñan, ejecutan y hacen seguimiento a las metas y estrategias. Posteriormente, ejecutan las actividades de formación y, finalmente, hay una actualización didáctica del contenido de las áreas básicas a partir de toda la estructura de los pasos anteriores. Importante también mencionar que todas las secretarías de educación que aquí participaron en esta mesa, pues, tienen unas estrategias de evaluación y seguimiento. Para el caso de la Secretaría de Educación de Barranquilla, pues, se evidencia que hay unos indicadores bajo los cuales ellos hacen su medición. Aquí los indicadores juegan en torno a las actividades planificadas, a la ejecución de estos planes y, pues, a los porcentajes de las evidencias de mejora de las prácticas pedagógicas. Han identificado resultados y, dentro de los resultados identificados, la definición de las metas y alcances pedagógicos, la conformación de comunidades de aprendizaje, la actualización didáctica en las áreas básicas, el mejoramiento gradual de la cultura profesional docente, también lo han identificado. Por parte de la Secretaría de Educación de Chía, se evidencia, pues, que su plan y su estrategia se enfoca en cinco componentes. Hay un coach educativo, una biopedagogía, gestión institucional, formación docente y una escuela de liderazgo. Ellos hablan de modelos de componentes en Chía y, digamos que una de las bases para hacer este plan y para estructurar como tal una estrategia es la deserción y los retos de las pruebas a ver. Básicamente, ellos se enfocan en esto. Por parte de la Secretaría de Educación de Piedecuesta, ellos están haciendo un pilotaje que, pues, institucional, que se institucionalizó para todo el municipio y hablan de la articulación de los proyectos pedagógicos transversales a las competencias ciudadanas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como aliados a este proceso están la Secretaría de Educación, los proyectos pedagógicos transversales, el PTA, Lectura AMA, proyecto educativo institucional y, pues, es una estrategia que se desarrolla básicamente en seis momentos. El primero es un acercamiento a la Secretaría de Educación para elegir la institución educativa. Hay una etapa de exploración, apropiación, producción y ya en las actividades que son de seguimiento de impacto, pues, se destaca que en el seguimiento hay un instrumento de valoración de las áreas de gestión y también un instrumento que permite medir cómo están las competencias ciudadanas. En temas de impacto, importante también destacar que la Secretaría de Educación, pues, está desarrollando, también tiene como unos instrumentos que está ejecutando para hacer las mediciones de impacto. Uno de ellos es el instrumento de valoración de las competencias ciudadanas y el otro instrumento es una ficha de seguimiento al alcance de los proyectos pedagógicos transversales. Básicamente esa fue la intervención que realizaron las Secretarías de Educación, todas ellas con seguimiento a los procesos de impacto y a las actividades que desarrollan a través de sus planes. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana, por compartirnos la relatoría. Yo quisiera resaltar de estas tres mesas un continuo dentro de dos pasos que se implican la formulación y la definición de la política local de formación como espacio de reflexión y de proyección frente a los retos, desafíos que tenemos los maestros para seguir con nuestro proceso de desarrollo profesional en el marco de un reconocimiento de nuestra identidad profesional y para apoyar todo este proceso desde estas políticas locales de formación de docentes. Entonces, en ese devenir, en esa ruta que se ha establecido para poder definir el plan territorial y la política local de formación, quiero resaltar que en cada una de estas mesas se ha tocado tres puntos que son pregunta reiterativa y voy a agregar un cuarto que no sale de manera explícita en las mesas, pero sí que Francisco y algunos de ustedes lo asumieron en el chat. El primero de ellos es el tema de los comités territoriales de formación docente. Es evidente que hay unos retos importantes, los comités son un ente asesor de las secretarías para que la Secretaría de Educación tome las decisiones pertinentes en relación a la política local y en relación a los planes de formación, a la consolidación de estos planes de formación muy centrados en la programación y en el plan operativo del plan. Y en ese sentido, pues no es menor una participación activa, una participación muy reflexiva, una participación muy crítica y sobre todo una participación muy colegiada del Comité Territorial y de los integrantes de este comité, para que efectivamente con la Secretaría Técnica que ejerce de estos comités un representante del Secretario de Educación, pues efectivamente se tomen las mejores decisiones y las decisiones pertinentes a las necesidades de formación de los docentes. Entonces, el reto de la conformación, consecución y trabajo articulado, continuo, constante, de las Secretarías de Educación con los comités territoriales de formación se convierte en un pilar fundamental para avanzar en estos temas. Hay algo de lo que ustedes mencionaban en la mesa y en los procesos que hemos venido acompañando durante este año, y es que efectivamente el comité se convierte en este ente, en este cuerpo colegiado que permite hacer unas reflexiones importantes, interesantes y muy proyectivas alrededor de la formación de los educadores de las entidades territoriales, pero sobre todo unas reflexiones que se ajusten a las necesidades de formación de los maestros y que esas necesidades siempre, casi siempre, se ven compaginadas con las necesidades de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y de estos desarrollos integrales que se requieren en el marco de estos procesos de enseñanza-aprendizaje que necesitan pues los escolares de nuestro país. Entonces, este comité, más allá de tener este reglamento operativo, de tener este acto administrativo formalizado, debe ser siempre un espacio de trabajo muy colaborativo, muy cercano y muy pertinente para la toma de decisiones por parte de la Secretaría de Educación basado en evidencias que les permita a la Secretaría tomar siempre las mejores decisiones alrededor de sus políticas de formación. El otro tema que se ha abordado aquí es el tema de esa relación de la Secretaría de Educación con aliados externos de diferente naturaleza que les permita no solamente la formulación o evidenciar puntos importantes para la formulación de sus planes territoriales de formación, sino también para la consecución de los mismos. Y allí pues hay varias experiencias muy importantes y es tener estas articulaciones y estos aliados del orden muy académico y del sector productivo para alimentar esas reflexiones y esos diálogos que se den alrededor de la formación de docentes y para alimentar también las propuestas y propósitos ya operativos de poder lograr que estas apuestas formativas se lleven a cabo en las entidades territoriales con los docentes. Entonces, en ese sentido, la creación de alianzas no solamente para la ubicación posible de recursos sino también para la consecución de propuestas formativas se convierte en un punto muy importante y en un punto también de reflexión y de trabajo continuo por parte de la Secretaría con estos posibles aliados de la región siempre muy en el marco de evidenciar las particularidades contextualizadas que se presentan en las necesidades de formación de nuestros docentes. Algunos de ustedes mencionaban algo muy reiterativo y es los retos que se tienen frente a todo este tema de la pandemia que quedaron y llegaron y quedaron pues que llegaron y están establecidos ya para quedarse y es todo este tema del uso pedagógico de TIC de los recursos educativos virtuales de ambientes de aprendizaje muy mediados por la virtualidad y pues esto no es menor y allí cobran vigencia algunos de los aliados que posiblemente podamos tener en el contexto regional para echar a andar e implementar algunas de las estrategias formativas siempre teniendo en cuenta a ese ante asesor que es el Comité Territorial de Formación. Y otro tema que no es menor y es la articulación de los planes y de las políticas formativas con los planes de desarrollo de la entidad territorial certificada y en ese sentido pues algunos de ustedes lo mencionaron de manera muy explícita pero siempre hemos evidenciado que en los planes territoriales de formación se enmarcan las políticas locales en estos planes de desarrollo. Eso también permite de manera muy proyectiva siempre tener presente que el marco general son los planes de desarrollo de la entidad territorial y va en doble evidencia porque al evidenciar un término de un plan territorial de formación en la entrega que se hace posterior para la próxima administración se evidencia la necesidad de siempre tener presente también y de jalonar desde los planes territoriales y establecer desde los planes de desarrollo territorial estas apuestas de formación que no es un tema menor y esto va articulado a temas también de financiación y a temas de proyección de cuál es el lugar de la formación de docentes en los planes de desarrollo de las entidades territoriales y pues el de deriva en estas reflexiones y estas definiciones de las políticas locales de formación el tercer tema que se abordó en estas mesas es el de las el de la seguimiento y evaluación de los planes territoriales que es una tarea continua constante desde varias estrategias y metodologías que ya nos han compartido nuestros expositores en la mesa tres evidenciando muy de la mano de estas estrategias metodológicas que se han diseñado de manera contextualizada para cada entidad territorial el impacto o los resultados de estos procesos formativos allí hay dos retos importantes y es no solamente evidenciar el impacto de los procesos de formación que se hayan definido en el marco de la política local de formación sino también el mismo devenir del plan territorial para mirar en dónde hay que hacer los ajustes correspondientes en la medida en que el mismo se va implementando en que los planes operativos del plan territorial se va implementando porque acordémonos que no son estáticos son dinámicos y pueden ser ajustados y variados acorde con las necesidades y con la pertenencia de lo que vaya sucediendo en la entidad territorial y sobre todo de estos marcos de excepcionalidad que se nos han presentado como por ejemplo el de la emergencia sanitaria debido a la pandemia entonces allí nos hablan de rutas o de etapas o de componentes de estas estrategias de seguimiento y evaluación algunas con indicadores otras con evidencias ya más afianzadas más rigurosas otras con un objetivo claro de medir los resultados y el mejoramiento ya sea en los aprendizajes de los niños pero hay algo muy importante también de lo que ustedes mencionaban y es también la posibilidad de evidenciar el mejoramiento en las prácticas de los educadores desde procesos de acompañamiento desde formulación definición y aplicación de instrumentos varios que les permita a la Secretaría de Educación poder revisar mirar evidenciar en qué vamos con el plan en qué vamos con el plan operativo con cada uno de los programas de formación y sobre todo qué resultados se está arrojando eso y qué impactos si se puede poner en estas palabras en blanco y negro estamos así teniendo con la formulación y sobre todo con la implementación de estos planes de formación allí yo quiero mencionar algo que es muy importante y es que estos procesos de seguimiento y evaluación no son posibles únicamente con el esfuerzo de la Secretaría de Educación sino que hay que involucrar de manera muy decidida a quienes están implementando la misma formación de los docentes en un diálogo continuo de saberes en una interlocución constante con esos implementadores de estos procesos de formación para con ellos también evidenciar la participación de los docentes y no solamente desde un tema administrativo sino de un tema muy técnico que les permita en conjunto y en diálogo continuo con los implementadores evidenciar en dónde hay que hacer los ajustes correspondientes para lograr los objetivos que se hayan planteado desde la política local planteado o plasmada en el plan territorial de formación entonces todas estas todas estas características importantes de estas estrategias de seguimiento y evaluación que ustedes nos han compartido seguramente les serán muy útiles a aquellas secretarías que todavía están evidenciando mirando revisando y formulando estas estrategias de seguimiento y evaluación lo que sí es claro es que cada una de las secretarías que nos compartió su experiencia pues tiene una estrategia rigurosa formulada ya sea a través de rutas a través de etapas a través de componentes y que cada una de ellas con el mayor interés de poder evidenciar a través de metodologías diversas instrumentos diversos formas de desarrollo cuál es el aprovechamiento efectivo que se está haciendo de los planes de formación de los programas puntuales de formación en alianza de seguro con las entidades o con las instancias que en su mayoría son instituciones de educación superior universidades desarrolladoras de los programas de formación y yo quiero agregar algo que salió aquí en el chat y que y que Francisco mencionó y es el tema de los recursos este siempre ha sido un tema álgido un tema de preocupación y ocupación por parte de las secretarías de educación y efectivamente pues también tiene que ver un poco con las características de las mismas secretarías de educación y con la puesta decidida en los planes de desarrollo territoriales y el lugar que se le da a la formación de docentes en esos planes territoriales en esos planes de desarrollo territorial entonces en ese sentido la invitación que se hace siempre es a seguir buscando mecanismos que posibiliten una mayor y mejor financiación de los programas de formación pero sobre todo afianzar que este proceso de formación y todo lo que tiene que ver con formación de docentes como política local y como instrumento de gestión que es el plan territorial queden instaurados y queden siempre en la mira cuando se definan los planes de desarrollo locales como tal y por eso es muy importante también dar a conocer mucho el trabajo no solamente a nivel nacional sino muy en lo local dar a conocer el trabajo que están haciendo las secretarías de educación alrededor de esta apuesta de formación docente y en un trabajo muy decidido y de verdad muy publicitado si se quiere poner en esas palabras y muy divulgado por parte también de las entidades implementadoras alrededor de la importancia de la formación de docentes para impactar de manera indirecta los aprendizajes los desarrollos integrales y las trayectorias de los estudiantes de las instituciones educativas entonces de verdad que muchísimas gracias a ustedes por esta posibilidad que nos brindan también al Ministerio de Educación Nacional y reiterando un poco las palabras de Francisco la posibilidad de escucharlos de conocer con detalle el trabajo que están desarrollando sabemos que más allá del documento que se tiene formulado hay mucho trabajo por detrás que no se ve reflejado en el instrumento de gestión que es el plan territorial de formación pero sabemos que hay un trabajo muy juicioso por las partes de la Secretaría de Educación para lograr que estos planes efectivamente reflejen por un lado las necesidades de formación de los maestros las necesidades de aprendizaje de maestros y estudiantes pero sobre todo han hecho un trabajo con pertinencia y calidad para